Recientemente se prepararon sobre cuestiones legislativas referentes a los desempeños y las responsabilidades que asumen como representantes de los órganos del poder popular en este 18 mandato. Conocer la articulación de las leyes 132 y 139 para implementarlas eficazmente en la práctica fue de los aspectos tratados durante esta capacitación que se desarrolló en Cienfuegos. En el rol de presidenta de la Comisión de Atención de los Órganos Locales del Poder Popular, Miriam Brito Zarroca explicó el necesario rediseño de las estrategias para potenciar la autonomía y el progreso de cada municipio. Un paso más planificado y mejor estructurado. ¿Por qué? Porque entonces ya lo que tenemos que saber dentro del presupuesto que se nos asignó, qué cosa se va a destinar hacia el mantenimiento, qué se va a destinar hacia las inversiones. Qué se va a destinar a los subsidios, a la atención a las personas asistenciadas, a la prevención social y eso tienen que saber los delegados en qué demarcación de los consejos populares va a estar ubicado. Por lo que el vínculo permanente de estructuras creadas con universidades y centros investigativos será imprescindible para que ciencia e innovación contribuyan a paliar el déficit presupuestario, en muchas ocasiones un aspecto limitante en el avance de los territorios. Por su parte, Lilian González Rodríguez, vicejefa de la Oficina de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular del Consejo de Ministros, también esclareció acerca de los desafíos que tienen en la elaboración y puesta en marcha del Plan de la Economía con impacto en las demandas comunitarias. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.